Realmente no hay nada más absurdo y terrible que te caiga un avión encima, eso sí que es mala suerte. Un sargento puertorriqueño que celebraba su aniversario matrimonial y su pequeña hija murieron en un increíble accidente cuando les cayó una avioneta en una playa de la Florida. Pilo Matarazona nos explica que la desgracia de los Irizarry fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Omi Irizarry era un soldado oriundo de Puerto Rico y trabajaba en una base militar de Georgia. Estaba pasando vacaciones en Sarazota, Florida con su esposa Isabel Medina, su hija de nueve años, Oceana, y su hijo mayor del primer matrimonio. Decidieron aprovechar su último día de vacaciones juntos en la playa y en la noche tenían que dejar al hijo mayor en el aeropuerto para que regresara a Puerto Rico. Él estaba acompañado de su hijo mayor y su mamá, que los había venido a buscar a finales de junio. Lo vino a buscar y el 7 de julio salieron para allá a pasar lo que les quedaba de vacaciones junto con su mamá y con su hijo mayor. Omi estaba caminando por la orilla con su pequeña de nueve años mientras recogían caracoles. Pero una llamada al 9-11 avisó que había una avioneta Pipe Cherokee en situación de emergencia y que trataría de aterrizar en la playa. Y de repente la avioneta se desplomó y cayó justo donde Omi y Oceana se encontraban. El hijo de Omi corrió donde estaba su madrastra y le dijo en medio del pánico. Esa avioneta le dio a mi papá. Lo único que sabemos es que el nene mayor regresa a decirle a mi tía, abuelita, abuelita, la avioneta cayó sobre papi y mi hermana. En la aeronave viajaban piloto y copiloto y los dos sobrevivieron al accidente. No corrieron con la misma suerte el soldado puertorriqueño y su hija. Él murió en el lugar y la niña alcanzó a ser llevada a un hospital en condición crítica. Hoy fue desconectada de las máquinas que la mantenían con vida. Omi estaba celebrando nueve años de casado con su segunda esposa y horas antes del fatal accidente escribió en su página de Facebook. Dicen que el tiempo pasa volando cuando te diviertes. Estoy feliz y no puedo esperar a descubrir lo que los próximos 100 años tendrán para nosotros. La familia de Omi en Puerto Rico está devastada. El puertorriqueño con 12 años de experiencia en el ejército de Estados Unidos era sobreviviente de la guerra en Irak. Omi creció aquí en Mayagüez, estudió en el colegio, trabajó y cuando tenía como 20, 25 años por ahí decidió ingresar a las fuerzas armadas y se va a Estados Unidos. Bueno, y la familia del puertorriqueño le contó también a Univision Noticias que el hijo mayor de Omi de 12 años de edad y quien fue testigo de los trágicos hechos aún no sabe que su padre murió. Por decisión de la familia, los órganos de la pequeña Oceana serán donados. La madre pidió a través de su página de Facebook oraciones en memoria de su esposo y su hija, Jorge. De verdad es increíble lo que pasó. Vilma, gracias.